La línea funcional corresponde al volumen cerdo reducido. El volumen cerdo reducido, si se fija, va de 3 a 0,2 en esta grava. Entonces nosotros, con los puntos, con los valores del primer punto, identificamos el volumen cerdo reducido. Y como el volumen, el recipiente tiene un volumen rígido, el volumen reducido a 1 es igual al volumen reducido a 2. Entonces, con los dos volúmenes reducidos y el T, reducido a 2, encuentro el P, reducido a 2. ¿Está bien? Quiere decir que yo entro, si quieren lo ponen en el volgazo. Esto quería que le quedara bien clarito. La presión reducida a 1 era... En el problema 3. 6,5 más o menos. Y la presión reducida a 1,2. Y el T reducido a 2 le daba 1,2. Quiere decir, fíjense, vamos a suponer que los valores están acá. Entonces esta primera, pues responde al T reducido igual a 1,5. Y esta que está acá arriba, vamos a poner T reducido a 1,8. Entonces, con mi presión reducida a 1, y el T reducido a 1, que era 1,5, encuentro el punto 1. Y con el volumen reducido, como tiene el mismo acá, supongo que puse una traiga, ¿cierto? Volumen, no es la próxima parte. Voy con el volumen hasta que toco mi temperatura reducida a 2. Acá. ¿Está bien? Ahí bajo. Y el valor de presión va a ser el P reducido a 2, que es lo que yo necesito. Yo lo que quiero encontrar es la presión en el punto 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo saco? La presión reducida a 2 es igual a P1 sobre P clínicas. Como conozco P clínicas, resultó va a ser igual a P delucidado por P1. ¿Está bien? Entonces, me puedo también trasladar adentro del gráfico según sea la condición de mi sistema o de mi temperatura. ¿Está bien? Y cuando lo copian, lo copian con color insuficiente. En el gráfico pueden trazar adentro con un rayador para los volúmenes, para que no se hagan lío, porque realmente están muy chiquitos para este conjunto. Entonces, cuando lo brindan, le pueden poner el colorcito, le hacen un apogeo, en fin. Ya sé. Se la reglan para que lean bien. ¿Está bien? Pues entonces seguimos con el práctico 2. Y vamos a ver el problema 4. 4. Si lo quieren leer el problema 4, ¿es qué dice? Se lo lee. Se lo lee. Gracias. 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 y transformación. La sustancia que estamos trabajando es con metal. Quiero llenar esta garrafa con ese metano para que me suministre esta cantidad por tiempo. ¿Cómo sería el sistema? ¿Ireal? Para el caso A, para la gana real. ¿Ireal? ¿Quién más? Monocomponente. ¿Químico? ¿Homocerio? ¿Cuánto? ¿Y qué más? Sería cerrado. Nosotros vamos a agregarle, vamos a calcular esa cantidad para llenarlo. En el momento del análisis, tiene que ser todavía lleno. Entonces, vamos a ponerlo como cerrado. Y sería el momento así. Bien. ¿El límite con cerrado? ¿Leal? Límite. 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 Y acá lo vamos a poner a diábal. Como en realidad no hay transformación. Vamos a calcularlo a 20 grados y lo vamos a poner a 20 grados. ¿Hay transformación? Ya lo que es difícil. No hay transformación. Porque lo que queremos medir es el momento en que se va a bajar esa función. Entonces, no existe transformación. Hay que ver. Bien. Entonces, ahora vamos a ver. Esto ya está, ¿no? ¿Les quedó claro? Hagan los posmodores. Si no, cualquier duda, con su estado. Siempre cuando hay una transformación, nosotros vamos a poner a diábal. Por eso, planteamos. Y eso ya lo vamos a ver cuando empezamos a ver el ejercicio. ¿Por qué llamamos? Son infinitos y vamos a escribir. Todas las transformaciones las vamos a analizar. ¿Por qué? Porque las ecuaciones se obtienen a partir de esta por su posición. Exactamente. Si no, todo lo que decimos no es verdad. Por eso lo que tenemos que definir posiciones. Bien. Entonces, fíjense. Me pregunta primero qué ecuación tenemos que usar. La de gas ideal. ¿Y a qué va a ser la ecuación de gas ideal? P por B igual a N entre P. ¿Y qué hago ahora? Me falta. Yo tendría que calcular. ¿Eh? La, claro. La presión es lo que quiero calcular. Tengo que calcular N, el número de monedas. O también podemos escribir esto como la masa, o el R, los ciertos particulares, o T. Entonces, tengo que calcular N, la masa. ¿Cuánta masa tengo que agregar? ¿Y qué condiciones? Normales de presión. Porque este suministro en el trimestril está dado como volumen, pero ¿qué es? Una masa, una masa con cierta cantidad de condiciones normales, 22,4 litros, o sea, como volumen. ¿Está bien? Bueno. Entonces, la cosa es calcular la masa. ¿Cómo puedo calcular eso? Con los datos que tengo que hacer. Con los datos que tengo. Vamos a calcular entonces el volumen. Vamos a correr así. ¿A qué va a ser igual? Al caudal que tengo que suministrar en una semana. ¿A qué va a ser igual? ¿A 100 litros por minuto, por 60 minutos, una hora, por 24 horas, un día, por 7 días, una semana? Entonces, eso sería el caudal, el volumen, o el tiempo, por semana. Que por semana me queda el volumen que no tengo que suministrar. Que tengo que tener, o digamos, volumen. Eso sería, ¿quién necesito cantidad? Tendría que tener de gas para que en una semana me pueda suministrar los 100 mililitros por minuto. ¿Está bien? Ahora, ¿esto sería suficiente? Ahora, después lo vamos a pasar. Pero si usted pone esta cantidad en una garrafa, va a salir esta cantidad. Ese es el caudal que necesita. Dicémonos en la garrafa de gas, que es lo que yo tengo. Abro la válvula y va saliendo 100 mililitros de gas por minuto. ¿Yo he legado exactamente esto o cuando se acabe? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa dentro de la garrafa? Va a quedar, ¿qué va a quedar de gas? El volumen del recipiente. ¿O no? ¿Sí o no? No va a quedar más dentro de la garrafa. Va a quedar el volumen del recipiente que corresponde a la presión de gas. El gas queda dentro, porque si no, no va a fluir. Es decir, yo puedo agregar esto, pero no va a salir los 100, va a salir menos. Porque al final siempre me va a quedar el volumen del recipiente. Quiere decir que el volumen, vamos a decir, rellenado, el que yo tengo que agregar, va a ser el caudal que necesito más, el volumen del recipiente. Que corresponde a lo que va a quedar después a la presión del recipiente, el gas en el volumen del recipiente. ¿Está bien? Entonces, el volumen del recipiente, ¿a qué va a ser igual? Entonces vamos a poner el volumen del recipiente. El volumen a suministrar, en una semana, más el volumen del recipiente. Y corresponde al volumen que va a ser a la final, a la presión del recipiente. Y el volumen del recipiente, ¿a qué es igual? En un cilindro. ¿Pi por 1 al cuadrado por 1 cilindro? Pi por diámetro al cuadrado, bueno, sobre 4 por la cilindro. Entonces, sacamos entonces, ¿cuánto nos da el volumen de llenado? ¿Qué es el volumen del gas que tengo que introducir? Ahora lo vamos a pasar después de condiciones normales, de presión y de temperatura para sacar la masa. Hola, doctora, ¿cómo le haces? Hola, chicos. Ahí le pasa la vista. Chicos, ¿el uno tiene práctico por entregar hoy? ¿No? ¿Acá está la actualidad óxica? Te lo devuelvo. ¿Está bien? ¿Lo hicieron? ¿Cuánto le dio? 0,06 es el volumen de llenado. 0,06 metros cúbicos. Y el volumen de llenado, el volumen que hay que agregar. No, 1,100 metros cúbicos. 0,08. 1,100 metros cúbicos. Ah, ¿qué es el metro cúbico? Sí, eso es como el 1,100 metros cúbicos que hay que agregar de qué? De metal. Entonces, vamos a ver en condiciones normales, vamos a sacar 50 más a total. ¿A qué va a ser igual? En condiciones normales. ¿Qué? No hay que sumar el volumen de recicl organisation. Ah, no, ya acuérdate. No. No hay que sumar el volumen de recicl organisation. creía que se lo había sumado quiere decir que el volumen de llenado a que va a ser igual a 1,068 metros cúbicos entonces ahora vamos a ver en condiciones normales a que corresponde a la masa la masa de metano de oro al hecho entonces la masa de metano vamos a poner el total de metano a que va a ser igual a un pincel o de de llenado sobre este particular por T por T0 ¿por qué? porque son en condiciones normales de T y T donde T es igual a 1 atmósfera y T es igual a 273 de 810 entonces saco ese volumen nosotros de metano a cuánta masa corresponde en condiciones normales de 20 lo que pasa es que al final va a quedar el volumen de recipiente va a ser siempre el mismo el volumen de recipiente no lo podemos vaciar no va a quedar cero ¿está bien? y siempre va a quedar la última porción de metano en condiciones de una atmósfera entonces yo voy a tener que poner a presión para que fluya el metano ¿está bien? si no, no va a fluir entonces la presión tiene que ser mayor de una atmósfera y a una atmósfera ¿qué va a pasar? va a quedar lleno en un lado entonces acá no estoy pasando a una atmósfera a todo a todo el volumen ¿está bien? entonces el volumen del recipiente es el volumen que yo tengo que considerar acá ese pico que es un recipiente es dígido ahora lo que pasa es que yo estoy empezando el gas en volumen ¿está bien? ¿entienden? entonces en la necesidad de gas en volumen yo tengo que pasar a cuánta cuánta masa porque cuánta es la atmósfera que es lo que estamos haciendo ahora ¿se dan cuenta? bueno entonces la masa la masa total que tengo que agregar aquí es igual a una atmósfera por el volumen de llenado es 1,0 68 metro público sobre el aire particular que lo busco en la tabla A1 0,5172 muy bien igual a 0,5182 este sería kJ sobre kg grado grado k entonces lo que hay que pasar acá en la atmósfera la tienen que pasar a kilopascal porque kilopascal por metro cúbico queda kiloyuz para que el resultado sea coherente y le den kilogramos ¿cuál es la atmósfera? claro ¿eh? la atmósfera pasada a pascal una atmósfera de 101,3 y que esté ahí en la en la pared ya veo Gracias. 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 0,74 kilogramos. 0,866 kilogramos de metálogo. Esto es lo que yo voy a tener que agregar. Para qué. Para tener un suministro de los 100 mililitros por minuto y cuando se va bien, quede letano dentro de la carrera. No se va a ir todo el petano. ¿Eh? Pero acá me piden cuánto voy a tener en condiciones normales. Ahora cuando calcule la presión de llenado, sí la voy a usar a los 20 grados. Porque la condición de suministro es que voy a tener yo. ¿Está bien? Es decir, acuérdense que la ecuación que nosotros vamos a aplicar, ¿cuál es? P por B igual a M por F por B. Todo esto lo hemos hecho ¿para qué? Para calcular cuánto tengo que agregar en los centros de petano. La presión que está acá va a ser la presión de llenado. Es decir, ¿cuál va a ser la presión final que va a tener ese residuo? Para poder suministrar esos 100 mililitros por minuto. ¿Está bien? Esto lo voy a hacer con la ecuación de los gases ideales. O después con la ecuación de los centros de petano. Pero lo que he hecho es calcular esta, esta, ¿qué cantidad de petano tiene que haber para que haya un 100 mililitros X? ¿Me entienden? Es decir, yo no puedo suministrar 200 mililitros por minuto si adentro no hay petano. ¿Por qué condiciones normales? Fíjense, a ver, volvamos a leer el problema. Sé que lo leyó. Volvamos a leer el problema. Lea el problema, a ver. Un cilindro de acero de 25 centímetros de diámetro y 120 mililitros de álbum. Lleva el material metal a la temperatura que es el 10 mililitro de álbum. Calcular la presión final de los demás pares si le debe suministrar. Entonces, creo que me decís que la masa la tengo que calcular en condiciones normales de presión y temperatura. La masa a suministrar, la masa que tiene que haber, la voy a calcular a partir de esto. Pero las condiciones de trabajo del cilindro son estas que me está dando acá. 20 grados, ese volumen, y qué presión va a tener el cilindro. Son dos cosas, digamos, diferentes. Por un lado voy a considerar cuánto tengo que tener de gas. Y por otro lado, la condición, la presión de llenado, la presión final. Delegarme el gano hasta que la presión del equipo sea de, vamos a ver, 4. Entonces, yo ya obtuve esto. Ahora que tengo que, que necesito calcular, la presión de llenado, como gas ideal, ¿a qué va a ser igual? A el de C, con el de P, con T, sobre la presión, sobre el volumen. Del recipiente. Este es el volumen del recipiente. Sí, puede ser otro. Esto se calcula el loco. ¿Te das cuenta? Es decir, en todos los otros casos, hemos dicho, vamos a tener un recipiente, la calcular a cierta temperatura y cierta presión, calculamos cuánta masa hay. Ya vamos al revés. 0,06. 0,06. 0,06. 0,06. ¿Cuánto les dio la presión? Acá los 193, porque no es C, es la C de la ambiente. Gracias. Entonces, la presión de llenado como gas ideal, la vamos a poner acá, es... Entonces, la presión de llenado como gas ideal es igual a 19,32 a 2. A cual es, no, yo no tengo en bares, lo vamos a poner en dos atmósferas o igual lo vamos a poner en bares. Fíjense, acá les preguntan en bares o no. Sí, ahí dicen bares. Fíjense que a veces cuando tomamos evaluación decimos, bares y kilogramos, presten atención porque... No es que ahora nos vamos a bajar todos. Es para que... La edad al sistema internacional es quino pancá. Por eso que aquí el bares me dio... 19,66... 19,66... Un bar en una atmósfera. Un bar en una atmósfera. Un bar en una atmósfera. Gracias.